...de su casa le han pegado dos tiros. Carraele Halde, casi irreconocible en el papel de un amuno, recrea la crisis de conciencia del escritor, sus contradicciones y su derecho a rectificar, que desembocan en el alegato pacifista que pronunció ante el fundador de la falange, el general Millán Astray, la esposa de Franco y centenares de falangistas, a riesgo de su propia vida.